Buenas noches, gracias por estar en sintonía de punto de giro. En Colombia, según cifras de medicina legal, en 2018 fue abusado un menor cada 22 minutos. Marcela, según las autoridades, los casos se han incrementado durante los últimos tres años, cifra que tiene encendidas las alarmas de las autoridades en todo el país. Entre enero y noviembre del año anterior, el Instituto de Medicina Legal reportó 21.515 denuncias por abuso contra menores entre los 0 y los 17 años en el territorio colombiano. La escabrosa cifra equivale a 64 niños, niñas y adolescentes abusados cada día en el país, es decir, uno cada 22 minutos. Si se compara la cifra con la de 2017, el año pasado hubo un incremento del 16.8% en el número de casos reportados ante las diferentes autoridades en el país. Uno de los datos más comprometedores es que la mayoría de los delitos se perpetró dentro de la propia vivienda familiar de los menores, unos 18 mil casos en total. Eso quiere decir que la mayoría de los sucesos fueron familiares de las víctimas, según medicina legal, padrastros, tíos, abuelos e incluso los propios padres biológicos. De acuerdo con los expertos, ahí está una de las dificultades para poder conocer la realidad del problema. Sin embargo, las campañas que vienen desarrollándose en el país y la cero tolerancia con ese delito han permitido que el número de denuncias haya ido en los últimos años aumentando, como lo demuestran las cifras. Y ese incremento de casos también se ha registrado en Medellín. En los centros de atención integral a víctimas de abuso sexual conocidos como CAIPAS, se han recibido 2.130 denuncias de niños, niñas y adolescentes que fueron objeto de ese delito. La cifra representó un incremento del 8,4% con respecto a la de 2017, lo que atribuyen las autoridades a las campañas que en este momento han generado conciencia ciudadana sobre el delito y que han invitado además a la denuncia. El reporte indica que las comunas con mayor número de casos son Popular, La Candelaria, Robledo, Manrique y Villahermosa. Y escuchen esta cifra. En la ciudad se recibieron seis denuncias diarias por violencias sexuales contra niños, niñas y adolescentes, estos últimos, con edades entre los 12 y los 17 años. Y tal vez uno de los casos de abuso sexual infantil más sonado en el país en los últimos tiempos fue el de la menor de 7 años, Juliana Zamboní. La pequeña fue violada y cruelmente asesinada por el arquitecto Rafael Uribe Noguera el 4 de diciembre de 2016 en un hecho que generó repudio y conmocionó a la opinión pública en el país. Por el atroz crimen, Uribe Noguera fue condenado inicialmente a pagar 51 años y 10 meses de prisión, pero posteriormente el Tribunal Superior de Bogotá incrementó la pena a 58 años y una multa de 1.658 salarios mínimos legales mensuales. Hoy paga la condena en la cárcel de Valledupar. Por los mismos hechos son investigados Francisco y Catalina, hermanos de Rafael Uribe. Casos como el de Juliana Zamboní han reavivado en el país el debate sobre la cadena perpetua para abusadores de menores. Desde 2008 un grupo de ciudadanos ha venido pidiendo a través de diferentes medios que se aplique la pena más severa para este delito. La iniciativa que ha sido impulsada popularmente será discutida de nuevo por el Congreso de la República como una reforma constitucional, pues en el país la Carta Magna prohíbe este tipo de condenas. El proyecto que está listo es presentado por Alianza Verde y el partido de la U. Ya en agosto del año pasado el presidente Iván Duque había anunciado que el gobierno buscaría sanciones severas incluyendo la cadena perpetua para las personas que abusen sexualmente de menores en el país. Hay una preocupación de todos los colombianos y es una preocupación relacionada con conductas criminales que tanto rechazamos. Yo respeto, como lo he dicho, y lo respeto a más con solemnidad las decisiones judiciales y no me voy a enfrascar en una crítica en ninguna decisión, pero sí creo que el mensaje al país tiene que ser claro. Nosotros como nación tenemos la obligación de sacar adelante la mayor sanción posible y si de ese es el camino la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en todo el territorio nacional. No queremos seguir viendo esos abusos y en defensa del artículo 44 de la Constitución Nacional que se refiere a los derechos de los niños y los pone por encima de los de todos los ciudadanos, tenemos que darles a ellos la protección y la protección también implica la más alta sanción posible a cualquiera que atente contra esos derechos, contra su intimidad y contra su integridad. Una de las respuestas para combatir el abuso sexual infantil se ha desarrollado desde Medellín. El despacho de la primera dama de la ciudad ha impulsado la campaña Escúchalos, que acaba de presentar una nueva etapa denominada Con mi cuerpo nadie se mete. Yo los protejo cuando me comunico bien con ellos y les enseño a no guardar secretos. Con mi cuerpo nadie se mete. Así, vestidos de superhéroes con capa y escudo, son los padres y cuidadores que necesitan los niños en nuestra ciudad. La campaña busca hacer un llamado social para que desde los colegios públicos y privados, el mensaje se multiplique a los padres de familia y docentes para evitar el abuso de los menores en Medellín. La realidad es dura, que sí ocurre y que lo anormal no se puede convertir en normal. Muchos dirán, la campaña es cruda, sí, es muy cruda. Todos los testimonios son reales, pero es más dura y más cruda la realidad de lo que ocurre. Protegamos a nuestros niños y lo que queremos es desde Medellín poner a disposición todo este material que se ha creado para que cualquier ciudad lo pueda retomar. Durante este año, cerca de 400 profesionales de la alcaldía estarán desarrollando acciones de prevención en todos los barrios de la ciudad. La estrategia es integral. La administración invirtió cerca de 11 mil 500 millones de pesos el año pasado en el fortalecimiento de programas destinados a atender el abuso sexual infantil, pero el llamado es a que los superhéroes de los niños y niñas estén atentos y sean el escudo protector de los menores en nuestra ciudad. Yo los protejo cuando les enseño todas las partes de su cuerpo y que nadie puede tocar sus zonas íntimas. Con mi cuerpo nadie se mete. Pues esta campaña tiene un mensaje dirigido especialmente a los adultos, que son las personas encargadas de velar por la seguridad de los niños. Y el mensaje tiene cuatro recomendaciones especiales que son la protección de los niños, niñas y adolescentes es responsabilidad de los mayores. El abuso sexual es un delito y se paga con cárcel. Si conoce, en tercero, cualquier caso de abuso, pues denúncielo. Y la última recomendación es, con solo escuchar gritos de niños o niñas o identificar situaciones de riesgo, se puede hacer denuncia anónima desde la sospecha. Pues ante ese caso de sospecha, o si ya se tiene la certeza de que se cometió ese delito de abuso sexual contra un menor, preste atención para saber cuál es la ruta a seguir. Llevar al niño cuanto antes al centro de urgencias más cercano. Segundo, usted debe reportar la situación a la línea 123 social. Y en tercer lugar, dirigirse a la comisaría de familia más cercana. Por último, la invitación es acercarse al centro de atención a víctimas de violencia sexual Caivas. Siguiendo esta ruta podrá dar a conocer cualquier caso y tener acompañamiento especializado para poder afrontar este tipo de situaciones. A agosto del año pasado se habían practicado 132 capturas por delitos sexuales en Medellín, 20 detenciones más que las hechas en 2017. Mire, en el caso de Medellín es importante mencionar que el 87% de los casos de abuso sexual reportados fueron sobre menores mujeres. Esto es Punto de Giro y esta noche de la mano de nuestros invitados hablaremos y analizaremos cómo se está atacando este delito en nuestra ciudad y cómo proteger a nuestros niños, niñas y jóvenes. Bienvenidos. Estás viendo Punto de Giro. A ustedes nuestros televidentes, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Punto de Giro, el programa de opinión de Telemedellín. Hoy para hablar como tema principal tenemos el combate contra el abuso sexual infantil. Para conversar de este tema, profundizarlo, pero también para poderle enseñar a esas familias a prevenir esta difícil situación, tenemos invitadas en estudio. Vamos a saludar a la primera dama de Medellín, Margarita María Gómez Marín. Bienvenida y gracias por estar en Punto de Giro. Muy buenas noches, Mónica. Muy buenas noches, Marcela, Paulina. Qué rico estar aquí nuevamente con ustedes. Y saludamos también a Paulina Suárez, la Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Bienvenida a Punto de Giro, secretaria. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, iniciemos. Primera dama, haciendo una pregunta muy general y me voy a basar en uno de los testimonios que veíamos ahora en nuestras notas del alcalde y es que las cosas se llaman por su nombre. Aquí no vamos a seguir adornando títulos, adornando acciones, sino que se decidió tomar decisiones concretas, entre otras, en el lenguaje para tratar el abuso sexual, es abuso sexual de menores. Así es, Marce. El abuso sexual infantil es una realidad que se da en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en Colombia entera. Y como administración tomamos la decisión de abordar este tema. De las cosas malas hay que hablar para hacerlas visibles, para que no sigan sucediendo. Y especialmente nuestro compromiso ha sido trabajar en el tema de la prevención para que los padres de familia, los cuidadores, los profesores y cualquier ciudadano tenga la capacidad de diferenciar y de entender cuándo a un niño le está sucediendo algo. Y especialmente que tengamos también esa responsabilidad de enseñar a nuestros niños a protegerse. Primera dama, en ese recorrer de la ciudad que se hace desde la administración municipal, no solo para temas desde el despacho, sino en general, ¿qué se han encontrado con este tema de abuso sexual infantil en Medellín? El abuso sexual infantil se da en todas las comunas de nuestra ciudad. Hay unas comunas donde se convive con esta situación tan dolorosa, digamos que está culturalmente permitido y hay otros lugares donde se vuelve un tema vergonzoso, ¿cierto? Nuestra decisión es a que como sociedad nosotros generemos un rechazo contundente, pero más que un rechazo también es tomemos cartas en el asunto y aprendamos a prevenir el abuso sexual infantil. Yo como mamá, como mujer, creo que debemos de formarnos, de capacitarnos y de entender. Y eso es lo que estamos precisamente entregándole a la ciudadanía todas estas herramientas y la información necesaria para que aquellas personas que están pasando por una situación como esta, pues primero que todo acudan a las autoridades y denuncien. Y las personas que, digamos que tenemos hijos y tenemos esa responsabilidad de acompañar o estar al cuidado de los niños, pues nos informemos y nos preparemos para poder prevenir el abuso sexual infantil. Secretaría, digamos que son como estas etapas, la etapa de prevención, ya la etapa de ayuda y después el POS, cómo se va a trabajar con estas familias desde los niños y hasta las familias de los niños abusados. Pero en el caso de la prevención, si vamos a empezar como en ese orden, es muy difícil que la gente acceda a aprender sobre prevención porque creen que esto no les va a tocar a ellos. Desde la prevención, ¿ustedes qué están haciendo directamente con las familias? Bueno, la prevención no solamente queda en saber cómo, sino primero desnaturalizar un delito, esto es un delito, entonces es un poco volver al sentido común. La protección de los niños es un asunto de los adultos, esa es la responsabilidad de los adultos, la protección de los niños. Y nosotros desde la Alcaldía de Medellín, primero bajo la sombrilla de Tejiendo Hogares, que fue una estrategia del despacho de la primera dama que le permitió a toda la administración, municipal, a las secretarías misionales, articularse en un solo discurso y en unas solas acciones. Todas las acciones están encaminadas a la víctima, a la protección de la víctima. Entonces aquí tenemos herramientas para los adultos, tenemos herramientas para las personas que atienden los casos, tenemos herramientas para la Policía Nacional, para la Fiscalía y vamos generando capacidades en toda la institucionalidad para que la atención y la prevención de un abuso sexual infantil sea abordado con la calidad que debe hacerse. Yo quisiera profundizar ahí, Marcela, y es contarles a ustedes que como administración hemos focalizado esos sectores de la ciudad donde tenemos mayor concentración de casos de abuso sexual infantil. Y estas instituciones educativas que se ubican en estos lugares o comunas, llegamos con un programa que se llama Aprendiendo a Cuidarme. Y Aprendiendo a Cuidarme llega con herramientas de prevención dirigidas a los niños, a los padres de familia y a los agentes educativos. Es decir, llegamos al territorio a hablarle directamente de esta realidad. Tenemos también un foro anual que se realiza en el mes de noviembre y este foro está dirigido a toda la ciudadanía. ¿Y qué hacemos en este foro? Le hablamos a cualquier persona que quiera asistir a un padre de familia, a un profesor, a un cuidador para que tenga herramientas claras acerca de cómo puede prevenir el abuso, cuáles son las consecuencias del abuso sexual infantil. Y como decía Paulina, tenemos también este espacio otro día que está dirigido específicamente a las personas que atienden a los niños que han sido abusados sexualmente. Es muy importante fortalecer el proceso de atención. Estos profesionales también necesitan enriquecer, digamos que su formación. Y allí, ¿quiénes van? Van los comisarios de familia, va la fiscalía, va la policía de infancia y adolescencia, van las personas que trabajan en el sector mayor salud, porque necesitamos alimentarlos a ellos también con todo este tipo de información. Tenemos toda esta estrategia comunicacional a través de la cual le llegamos a la mayoría de las personas. La gente puede tener toda esta información a través de nuestras redes sociales. Y tenemos también en la alcaldía un micrositio. Allí tenemos el micrositio de Tejiendo Hogares. Hay una persona, cualquier persona, Marcela, una mamá, un papá, puede ingresar y puede obtener el material que está disponible para que aprendamos y nos formemos. Y hay algo también que he venido realizando, digamos que es muy importante vincular al sector privado toda esta estrategia. Es decir, del abuso sexual infantil hay que hablar en todos los espacios. Y cuando digo en todos los espacios es que hay que hablar en la mesa de la casa. Ahorita les quiero contar por qué en la mesa de la casa. Porque en el 90% de los casos el victimario hace parte del núcleo familiar quiere decir eso, que hay hogares que se convierten en el lugar más peligroso para los niños. No tienen que salir de la casa para encontrarse con los peligros, sino que es ahí mismo. Entonces, hay que hablar del abuso sexual infantil en la casa, hay que hablar en el trabajo, hay que hablar en todos los espacios sociales. Por eso invitamos a las empresas a que se vinculen también y compartan todo este material con las personas que están en esas organizaciones. Primera dama, no es fácil hablar, incluso no es fácil escuchar, entender y conocer tantas historias, pero eso es clave, lo que nos está diciendo. Hay que hablar desde la sala de la casa, desde el comedor de la casa, porque en el momento en que menos nos lo imaginamos, tenemos una historia muy cerca, tenemos una historia conocida y tuvimos la fortuna, la bendición de tener una mamá, madre de hija abusada sexualmente. Ella está con nosotros en el programa, ha accedido a darnos esta entrevista, obviamente vamos a cambiar su identidad por razones de seguridad y porque ella también lo quiere, así la entendemos perfectamente. La llamaremos María y con María queremos hablar para conocer cómo fue todo ese testimonio, todo ese proceso, todo ese momento que le tocó vivir. María, buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros en punto de giro. ¿Cuándo se dio cuenta usted que su hija estaba siendo abusada? Buenas noches, yo me di cuenta por la mamá de una prima de ella. La niña en el colegio se estaba haciendo coaching, entonces llamaron a la mamá y estaban hablando de lo que estaba ocurriendo cuando hablaron de que había una niña abusada. Entonces ella decía, ¿una niña abusada? ¿Cómo así? Cuando le dijeron, sí, es su hija. Entonces ahí se dio cuenta, la niña le contó, sí, es que un día yo subí a la casa a jugar con mi primita y él aprovechó, mi tío aprovechó para tocarme. Entonces ella me llamó muy preocupada a contarme lo que había pasado y que hablara con mi hija, que no le hubiera pasado la misma situación. Bueno, yo ese día me puse súper mal. Mi esposo no estaba en la ciudad en ese momento. Yo no sabía cómo abordar a la niña. Finalmente, pues, tomé la decisión de hablar con ella. Ella me decía que no pasaba nada, que el papá no le había hecho nada. Entonces no sabía cómo iba a ser para conocer a fondo la situación. Finalmente decidí hacer una videollamada por WhatsApp a mi esposo y le dije lo que estaba pasando. Me dijo que no sabía por qué la niña estaba diciendo eso. Finalmente le seguí insistiendo, le seguí insistiendo. Le dije, decime si le has hecho algo a mi hija. Cuando me dijo, sí, lo que dijo la niña es cierto, la sobrina de él. Yo le dije, ¿qué le has hecho a mi niña? A preguntarle a ella. Claro, yo lo voy a preguntar, le dije. Hasta que finalmente me dijo, sí, también a la niña la he tocado. Pero entonces no me quiso contar bien qué había pasado. Entonces ya me tocó esperar que llegara mi niña del colegio. Volví y la abordé. Me decía que no pasaba nada, que no pasaba nada, que el papá no le había hecho nada. Yo le dije, hija, ya yo sé la verdad. Tranquila y no es tu culpa. Entonces la niña se desbordó en llanto y me decía que no era capaz. Y yo dije, hija, tranquila, escríbemelo, pero tenemos que hacer algo porque esto no puede seguir pasando. Entonces simplemente me escribió. Él me tocaba y a mí no me gustaba. Bueno, ya de ahí yo me puse muy nerviosa, no sabía qué hacer. Llamé a la niña 123 a ver si me podían orientar. Me dejaron esperando. No encontré cómodo dónde abordar la situación. Me comuniqué por la línea de mujeres. Me dijeron que la ruta era por la EPS. Llamé, pedí una cita con pediatra. Ya tuve la cita. De allá también la valió la psicóloga. Luego me dijeron que debía de ir al CAIVAS. Ya fui al CAIVAS de la fiscalía a poner la denuncia. La denuncia no me la recibieron abiertamente, sino que debía de llevarlo de la historia clínica. Entonces al otro día ya volví y me presenté ya con la niña porque en el primer momento yo fui sola porque no sabía realmente qué debía hacer. Ya el otro día ya fui con la niña, con lo de la copia de la historia clínica. Iniciamos el proceso. María, de antemano agradecemos mucho su presencia aquí, su testimonio. Usted es una valiente estar aquí contándonos esa historia que sin duda es difícil. Aquí somos madres todas y eso sin duda nos impacta mucho. Quería preguntarle, usted antes de ese episodio en el colegio que detonó darse cuenta de esa situación, ¿antes sospechaba? ¿Había alguna reacción en su hija o algún comportamiento que de pronto la hiciera usted pensar en eso? Nunca hubo alarmas. Mi hija no tenía síntomas de ser una niña abusada. Nosotros éramos una familia común y corriente. Era un buen papá. Él mismo me ayudaba a practicar autocuidado con ella. Cuando se iba a salir le decía, hija, mucho cuidado con esto desde muy pequeña. Yo le hablé de sus partes del cuerpo, que nadie lo debía de tocar. Nunca, nunca hubo una señal que me alertara de que algo ocurría. Es más, si no es por su prima que dice la situación que le ocurrió a ella y que realmente él me aceptó las cosas, esta sería la hora que yo no sé que mi hija había sido abusada. Secretaria, ¿cómo catalogar los diferentes abusos? Hay abuso desde el más simple, que es hablarle de las partes íntimas a un menor de edad, hasta el acceso carnal. Sí, pues existen muchas formas de abuso sexual infantil y yo creo que en lo que nos tenemos que enfocar como entorno protector de los niños es en identificar cuáles son los signos, síntomas de alarma posterior a un abuso sexual. Hay unos signos físicos que son los que probablemente los padres o los cuidadores, los agentes educativos, las personas que rodean a los niños lo pueden identificar más fácil. Entre ellos están las autolesiones, que es un poco lo que nos contaba la mamá con la que estamos hablando. Y hay unos signos y síntomas comportamentales. Entre ellos está ausentarse un poco, tener miedo a tener relaciones con otro, desde el diálogo no querer estar a solas con otra persona, silencios, hay dolores crónicos incluso, que no están atribuidos a ninguna enfermedad biológica, pero solamente el estado de ánimo del niño puede hacer que manifieste un dolor de forma constante. Entonces yo creo que esa es la apuesta que se ha hecho con esta campaña liderada por Margarita, de poder educar a los padres, a los agentes, cómo vamos a identificar esos signos y síntomas de alarma. Yo quisiera agregar algo, y es que el abuso sexual infantil no se da únicamente cuando hay penetración. Obligar a un niño a observar a un adulto desnudo, obligarlo a ver pornografía, darle besos en la boca, tomarle fotos desnudo, son formas también de abuso sexual infantil. Ahora se ha venido incrementando significativamente también el contacto a través de las redes sociales, es decir, ya los abusadores también acceden a los niños a través de las redes sociales. Por eso como padres de familia tenemos esa responsabilidad de estar siempre acompañando el uso del internet y de las redes sociales, porque este se ha vuelto una nueva forma, digamos que un nuevo enemigo al cual enfrentar. Entonces tenemos que tener esa conciencia, y yo soy muy cuidadosa en eso, también de decir que tenemos que saber en qué momento le damos acceso a un niño de un celular o de un teléfono. Mire, Marcela, aquí incluso reforzando eso que nos cuenta la primera dama y que durante toda esa campaña se ha insistido tan fuertemente, hacerle creer a un niño que el contacto sexual es un juego, eso es abuso. Acariciar los genitales del niño es abuso. Mostrarle pornografía, como usted lo decía, ofrecerle a los niños dinero para dejarse tomar una fotografía o para dejarse tocar el cuerpo, todas esas son señales, son tipos de abuso. Así es, y ante alguna situación de esa, nosotros tenemos que acudir a las autoridades. Y hay algo muy importante, y es que como papás tenemos que aprender a escuchar las señales que nos dan los niños. Y hay algo también es que tenemos que creerles. Un niño no tiene por qué tener comportamientos sexuales, un niño no tiene por qué estar hablando, un niño de 7, 5, 6, 7 años no tiene por qué estar hablando de sexo o refiriendo ciertas situaciones. Los padres de familia muchas veces ignoramos las señales que nos dan los niños. Y también quiero decirles que los papás conocemos muy bien a nuestros hijos y sabemos cuando algo no está bien. Entonces, cualquier señal, cualquier cambio en su comportamiento debe ser suficiente para que nosotros indaguemos. Y hay algo también es que nosotros no podemos de un momento a otro empezar a hablar de esto. Nosotros tenemos que establecer una relación de confianza con nuestros niños y volver de este tema a algo cotidiano. No es algo que se empiece a hablar de un momento a otro, no todos los días observar el cuerpo de nuestros hijos, preguntarles cómo van las relaciones en el colegio con los amigos. Y también los profesores, los maestros, son nuestros grandes aliados. En el caso de María, pues fue precisamente en la institución educativa donde identificaron esta situación. Por eso también trabajamos de la mano con los agentes educativos. Antes de volver con María, yo quisiera hacerles una pregunta que es más una recomendación a los padres de familia que tienen hijos entre 12, 11, 14 años, que están en ese momento en que todavía son niños, pero que ya tienen una independencia y cierta intimidad. Entonces, no es fácil llegarles en la mañana a decirles, ven, te ayudo a bañar, porque además tienen que tener su independencia para bañarse, estar haciendo sus cosas solos. Y ahí es más difícil tener acceso a ellos para mirar qué signos en el cuerpo puedan tener o ciertos comportamientos. En esas edades tan difíciles donde uno tiene que tener cierto respeto, ¿cuál es la recomendación de ustedes o qué han visto que se puede hacer para poderse dar uno cuenta de esos signos? Las conversaciones y la confianza, ¿cierto? Yo pienso que eso es construir relaciones de confianza con nuestros hijos. Y eso se hace desde siempre, ¿cierto? Desde que están pequeñitos, Marcela. Y creo que también es una edad difícil, donde hay también cierta resistencia. Pero hay que ser muy realistas con ellos y es llamar las cosas por su nombre. Es decir, yo te abordo acerca de este tema y vamos a hablar de esto, porque no quiero que nunca ninguna de estas situaciones, descritas así como tú las acabas de mencionar, te sucedan. Entonces, a los hijos hay que hablarles de manera directa y llamando las cosas por su nombre. No se pueden disfrazar. El cuerpo, las partes de cuerpo se llaman como se llaman. Y esas situaciones se le describen y se le explican claramente. Un niño de esa edad o niña ya está en la edad de entender perfectamente eso. Hay algo muy dramático que me preocupa más aún a mí y es que las denuncias de niños abusados entre los 0 y los 5 años han venido incrementando. Esos son los niños más vulnerables, porque no tienen la capacidad de diferenciar que lo que les está sucediendo está bien o mal. Entonces, ahí es donde los padres de familia, los cuidadores y las personas que estamos alrededor de los niños tenemos que estar atentos. ¿Y por qué digo las personas? Porque un vecino, una tía, cualquier persona tiene la posibilidad de denunciar. Tú mencionabas a ustedes al introducir el programa, hablaban del caso de Juliana. Y alguien siempre sospechó, ¿cierto? ¿Qué pasó? Que dejamos que eso llegara hasta las últimas consecuencias. Entonces, ante la más mínima sospecha, tenemos esa responsabilidad de acudir a las autoridades. Las denuncias pueden ser anónimas. Entonces, ahí también está la invitación. No hay que ser papás para proteger a los niños. Cualquier persona, desde el rol que tiene como ciudadano, puede proteger a los niños. Así es. Secretaria, a propósito de esa invitación que nos hace la primera dama de denunciar, que incluso los casos han aumentado, pero no necesariamente porque haya más abusos, sino porque tal vez la ciudadanía ahora siente más confianza en denunciar. Está la denuncia anónima y el proceso puede ayudar más. Entremos a ahondar un poco en ese tema del CAIVAS. ¿Quiénes están allí? ¿Y cómo es ese proceso y esa ruta cuando alguien llega con una situación de estas? Bueno, hoy tenemos una estrategia muy interesante en el CAIVAS que pretende juntar varias instituciones. Entre ellas, pues la fiscalía es el dueño del proceso ahí porque es competencia de ellos y permitieron que la administración municipal, a través de la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Inclusión Social, con toda la sombrilla del despacho de la primera dama, pudiéramos llegar a acompañar y a reforzar el proceso que ahí se vive. ¿Qué tenemos hoy? Una atención humanizada, que quiere decir que está centrada en la víctima. Entonces, cuando una persona entra a hacer la denuncia, desde el primer momento, primero se tienen ambientados los lugares. ¿Eso qué quiere decir? Que no es una oficina fría ni un lugar donde el niño pueda sentirse incómodo, sino que es un lugar cálido, con colores que les permiten calma, armonía. Y ahí hay una pedagoga. Esa pedagoga empieza a acompañar ese niño o esa niña, mientras su madre, padre o quien esté poniendo la denuncia, hace un trámite administrativo. Al mismo tiempo, hay un grupo de personas, psicólogos, trabajadores sociales, que acompañan a ese adulto a la denuncia. Y ahí empiezan a hacer el refuerzo, pues como lo debe hacer, verificar que la ruta esté activada en todos los sentidos, salud, protección y justicia. Y ahí está en justicia. Entonces, ese acompañamiento que hace todo el equipo, perdón, ha hecho que las personas se sientan en un entorno más cálido. Adicional a eso, hay un equipo especializado que aporta a la Secretaría de Seguridad, que son analistas del delito. Eso que le ha permitido al CAIPAS y a la ciudad poder encontrar, hacer línea conductora entre casos repetitivos, darnos unas cifras más cercanas a lo que estamos viviendo, darnos estrategias para intervenir a nuestras familias, a los niños. Es como nuestro faro, los que nos permiten tener la información en tiempo real, que no se nos pase un caso sin hacerle seguimiento o acompañamiento. Y de ahí se derivan otras atenciones que no se viven en el CAIPAS, pero llega una estrategia muy importante que se llama la magia de jugar es sanar, que es también parte de la estrategia que hoy, esa sombrilla grande de Tejiendo Hogares, nos está ayudando como administración a dejarle algo muy importante a la ciudad, que es ya la atención posterior a un abuso sexual infantil. Entonces, ahí se viven unas sesiones y un acompañamiento psicoterapéutico para el niño, la niña y su familia. María, usted nos contaba que llegó al CAIPAS como dentro del proceso y dentro de las puertas que tocó cuando su hija le aceptó que evidentemente había sido abusada por su propio padre. Cuéntenos un poquito de cómo fue esa experiencia, lo que nos quiera compartir, cuántos años tenía la niña, en qué momento llegaron, cómo fue todo ese proceso que tuvieron en ese centro. Mi hija llegó cuando tenía 10 años. El momento de la denuncia es un espacio que le abrieron a ella como lúdico. A través del juego y de las artes se pudo expresar lo que estaba sintiendo en ese momento. Después de que yo terminé la denuncia, como todo el trámite administrativo, también tuve el espacio con la psicóloga, donde ya me preguntaba yo qué estaba sintiendo, porque no era solamente el abuso de mi hija como tal, sino fue de parte de mi esposo, con quien yo estaba casada, lo que estaba sintiendo también yo en ese momento. Entonces fue como un espacio de diálogo, de salir de esos trámites donde hay que contar todo repetitivamente, sino a través de las sensaciones como el dolor, dejar fluir lo que estaba pasando en ese momento. Después de esa atención, tuvimos la oportunidad de ingresar al programa a jugar para sanar. Allí la niña tuvo una atención psicosocial todo el tiempo a través del juego. A través del juego ella pudo expresar todos los sentimientos reprimidos, todo lo que no había contado durante tantos años, porque según se pudo establecer, la niña empezó a hacer abusajes de los cinco años y tenía ya diez años cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. María, en ese proceso de atención del CAIVAS, ¿cómo fue esa evolución? Yo creo que esto es una situación que difícilmente se supera, que se convive con ella mucho tiempo, pero ese acompañamiento del CAIVAS tan integral le ha ayudado a transformar un poco esa dinámica de su familia. ¿Cómo le ha ayudado esa atención? A nosotros nos incluyeron en el programa de Familias de Crecer con Dignidad. Entonces, han sido profesionales que han estado todo el tiempo con nosotros, una trabajadora social y una psicóloga. Ellas nos visitan una vez al mes, están pendientes de la evolución de la niña, de las condiciones en que estamos. El programa de Jugar para Sanar a la Niña ya terminó todo su proceso, ha sido muy bueno. Aún hay falencias, aún tiene muchos miedos, muchos temores, tiene dificultad para expresar muchas cosas, pero ella también reconoce que haber tenido ese espacio fue algo muy importante para lograr salir de ese hueco donde estaba. María, Jugar para Sanar, lo ha mencionado ya, no solo usted, sino aquí en nuestra mesa, es sin duda una herramienta muy clave. ¿Cuántos años tiene ahora la niña? ¿12 años? Eso sucedió hace más o menos dos años. No, eso sucedió hace un año. Ella tiene 11 años. ¿Cómo fue ese trabajo específico, ese trabajo metódico que usted está contando? Porque sin duda a los papás les da mucha angustia saber por qué etapas tendrían que pasar los hijos después de una denuncia de esas, que ya de por sí es un momento difícil. Esa lúdica, Jugar para Sanar, ¿exactamente qué hacía? Bueno, primero voy a contar cómo llegué a ese programa. En la atención en el CAIBAS, la psicóloga me contó que existía este programa y que me iban a poner en lista de espera. Debido a que pasaban los días y nada, que nos llamaban, yo empecé a ver la campaña de Escúchalos. Entonces, donde decía, sí, hablaban todo el tiempo de prevención. Entonces, yo escribí por Instagram. Pero si ya uno ha sufrido la situación, ¿qué hago? Porque no tenía las herramientas de saber cómo lo iba a afrontar. Entonces, ya ellos me respondieron que escribiera a través del correo como mi situación. Ya me contactaron, vincularon a la niña, nos vincularon al programa de Crecer con Dignidad. Y ya la niña, entonces, empezó a asistir a las instalaciones. Son unas instalaciones muy lindas. Es súper recreativo y creativo todo lo que hay en este lugar. Entonces, fue a través de la manualidad que ella logró expresar todo lo que estaba viviendo. Bien, María, ya vamos a retornar con usted para seguir conversando. Primera, dama, antes del corte a comerciales, esto es una atención integral. Esto va de la mano para abordar todos los aspectos. Así es. Digamos que como institucionalidad hemos entrado a fortalecer muchos procesos porque, bueno, de alguna manera salir a hablar de esto, sabíamos que nos iba a... Teníamos que estar, digamos que preparados para poder atender estas situaciones. Hablar del abuso iba a traducirse en más denuncias con seguridad. Y, bueno, es un proceso realmente en el cual queremos prevenir y también atender a las víctimas. Cuando hay un abuso siempre se piensa en el victimario, en la justicia, en la cárcel, pero nosotros dejamos de lado a los niños. Y los niños finalmente son lo más importante, son los que han estado sufriendo. Y, bueno, también decirles que hay muchos niños que hoy están siendo abusados sexualmente y nadie está hablando por ellos. También estamos convencidos de que el subregistro que existe puede ser inmenso y que nosotros tenemos que confiar y actuar. No podemos seguir siendo pasivos, no podemos seguir siendo cómplices del maltrato por el cual estén pasando nuestros niños. Los niños no tienen la capacidad de defenderse, los niños no tienen la capacidad de hablar ni mucho menos saben a dónde acudir. Entonces, ahí estamos los adultos, somos los responsables de estar atentos a sus señales. Y en caso de detectar alguna situación, por pequeña que sea, que sea anormal, tenemos que acudir a las autoridades y actuar. El combate contra el abuso sexual infantil es nuestro tema hoy en Punto de Giro. Ustedes pueden ponernos todas sus opiniones a numeral Punto de Giro TM y las preguntas desde las más básicas. Por ejemplo, ¿un menor de edad sin necesidad de estar acompañado de sus padres o de un adulto puede denunciar? Esta y otras dudas las vamos a seguir solucionando en nuestro programa después de este primer corte. Ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro Continuamos en Punto de Giro. Hoy hablando del combate contra el abuso sexual infantil. Primera dama, esa campaña Escúchalos, que se lanzó, que además tiene varias etapas, acabamos de conocer una muy reciente, tiene ese objetivo, prevención, alertar, poner ese mensaje a sonar en la ciudad para que la gente esté alertada. ¿Cuál ha sido la percepción de la ciudadanía, los padres, cuidadores en general? Bueno, la reacción ha sido muy positiva. Queremos llegar a todos los rincones, pero la gente es muy receptiva cuando hablamos de este tema, entendiendo especialmente que el abuso sexual infantil puede llegar a cualquier lugar, a cualquier casa, a cualquier familia. Entonces, yo siento a la gente inquieta, yo siento que la gente se preocupa y quiere aprender más. Hoy, por ejemplo, me llegaba un escudo que me envió alguien de un niño de tres años que hizo en su jardín infantil un escudo donde le enseñaron a que con su cuerpo nadie se mete y le enseñaron eso. Entonces, miren que creo que también las organizaciones, los colegios, los jardines infantiles, las guarderías, también se han sumado a esta causa. Y hemos querido también poder llegar con esto a los municipios del área metropolitana y también al gobierno nacional. Porque nuestro interés es que quien desee pueda acoger esta campaña y replicarla. O sea, aquí no nos importa el logo, nos importa es que la gente sepa y entienda este mensaje que es tan poderoso y que es tan importante. Secretaría, ¿qué hacer cuando ciertos miembros de la familia, conociendo la situación, se niegan, se cierran a aceptarla por proteger sus mismos hijos, por proteger los hermanos que de pronto no han sido abusados, pero que quieren que no sufran y que no pasen por ese momento? O simplemente por la sociedad, ¿por el qué dirá? Pues bueno, lo primero es leer y acogerse a la campaña, porque es que si el niño del lado está siendo abusado, puede ser mi hijo. Y esa no es una forma de proteger. Entonces, ese es el aprendizaje que deben tener las familias. Yo creo que seguir estimulando la denuncia. La denuncia la puede hacer el agente educativo, el profesor, el profesor de deportes, el de natación, el tío, el vecino. Si yo oigo que hay ruidos, que hay algún asunto que no está funcionando igual, yo como ciudadano tengo la obligación de poner la denuncia. La protección de los niños y las niñas es asunto de los adultos, no del niño. Pero si el niño también quiere hacer su denuncia, o le cuenta a alguien, o hace la llamada al 1, 2, 3, social. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando un niño denuncia? Mantener la calma. Porque si nosotros nos alteramos, yo sé que es difícil, pero si nos alteramos, pues el niño va a sentir miedo, se va a sentir responsable. Entonces, lo primero es decirle no eres responsable. No prometer silencio, no prometer que no le vamos a contar a nadie. Sí, porque esa parte es muy importante. Porque perdemos la confianza también y lo volvemos a poner en una situación de engaño. Porque finalmente sí se va a contar. Porque finalmente se le va a ayudar y es contando. Exactamente. No contar sería ser cómplice, como lo decían ustedes aquí. Exactamente. Entonces, no prometerle, cuéntame que no le voy a contar a nadie, no. Cuéntame que tú no tienes la culpa, tú no eres el responsable. Vas a estar bien. Vas a estar bien y yo te voy a cuidar. Y yo me voy a encargar de que estés en un lugar seguro. Entonces, es ahí, si esa persona no lo puede hacer, es ahí donde entra el Estado a acompañar a esa persona que decidió poner la denuncia por el niño a que lo protejamos. Lo primero, como les dije, toda esta nueva metodología, esta apuesta de la ciudad es una atención centrada en la víctima. Eso es lo más importante, donde se nos tiene que olvidar si a alguien le importó, si no le importó, si es un delito que le genera vergüenza social. La vergüenza social nos debe generar es no poner la denuncia. El repudio social es la salvación de los niños. Nosotros como sociedad tenemos que repudiar las violencias contra los niños y las niñas. Entonces, después de que nosotros tenemos ese niño acá, no lo podemos soltar hasta no entregárselo a la autoridad competente, que puede ser a través del 123, una institución de salud, la misma institución educativa, que ya hoy contamos con psicólogos en cada una de las instituciones educativas que ellos también activan toda la ruta de atención. Entonces, es volver a creer en el Estado. Nosotros somos responsables del cuidado de los niños con la sociedad. No es solo el Estado. Es la sociedad y el Estado. María, usted nos contaba, en este lamentable caso, no solo su hija resultó abusada, sino también la primita de ella. ¿Cómo ha sido el proceso con ella? ¿Hizo también el mismo camino y la misma ruta en el Caibas? ¿Y cómo ha sido la evolución de ella? Ella también recibió la misma ayuda, tuvo el mismo proceso, ingresó a jugar para sanar, ya terminó el proceso, pero ella sí ha presentado muchos cambios en su comportamiento. Su conducta es más agresiva, ya no quiere estudiar. Ella está en las mismas condiciones de mi hija de edad, pero la evolución de ella no ha sido tan buena. Sí, quedaron muchas más secuelas. María, sus conversaciones actuales con su hija, después de este proceso que ya lleva un año, ¿son cómo? Son a través de la confianza, es diciéndole todo el tiempo que puede hablar, porque a ella le da dificultad expresar, expresar lo que siente y lo que quiere. Entonces me dice que es que no puedo, no puedo, mami. Y yo le digo, tranquila hija, tienes que sacarlo, no es tu culpa, estuviste muchos, muchos años callando algo que no te gustaba. Entonces ya es hora de hablar, ya es hora de expresarte y entonces tratamos de mantener una relación muy, muy, muy amena y muy cordial, de manera que ella se sienta tranquila y en confianza para expresar lo que está sintiendo. María, esta pregunta se la hago con toda la intención de que le podamos ayudar a otras mamás, a otros papás, cuidadores, maestros que están, que tienen niños a su cargo o que tienen menores. ¿Usted pensó que esto le podría pasar alguna vez? Porque uno piensa que jamás le va a ocurrir. Y usted nos ha contado el testimonio. ¿Qué le dice usted a esos padres de familia, a esas mamás en general? Así es, yo pensé que jamás, jamás en la vida esto me podría ocurrir. Y me pasó. Y quiere decir que a cualquiera, a cualquiera le puede pasar. Podemos tener el monstruo viviendo ahí a nuestro lado y no nos damos cuenta. Entonces eso quiere decir que hay que estar más alertas, hay que estar más pendientes de cada cambio, de cada señal. Y ahora he visto que los papás prefieren evitar esto como por lo social, como por, ¿y yo qué hago? Entonces tenemos que afrontarlo. Hay que asumir lo de que puede pasar. Y antes de que pase, pues tratar de evitarlo. Tratar de evitarlo de mil maneras. Y si pasa, pues no quedarnos callados. No quedarnos callados, sino buscar la forma de apoyar a los niños y de brindarles todo lo necesario para abordar la situación. María, muchísimas gracias. Pues obviamente no tenemos palabras para agradecerle el que usted haya accedido a dar este testimonio de todas las situaciones que pueden existir en donde sabemos que el abuso sexual está más cerca de lo que nos imaginamos. El suyo fue demasiado cerca. Entonces, de verdad que fue muy, muy valiente y muy importante su testimonio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Punto de Giro. Gracias. A usted, María, por acompañarnos. Primera dama, y para ir cerrando como el tema en general, le quería tocar un aspecto incluso que en esta etapa se evidencia mucho y es el dejar los niños siempre al cuidado de otros. Una cuidadora, una niñera. ¿Cuál es el mensaje también para esas familias? A veces en estos días leía una frase que decía que nos pasamos el tiempo trabajando para que no les falte nada y finalmente les faltamos nosotros como padres. Un poco el mensaje también a las familias en general. Bueno, yo creo, Mónica, que esa es una realidad de nuestra ciudad. Hoy las mamás salimos a trabajar. No podemos estar siempre en la casa. ¿Qué pasa? Que los victimarios o los abusadores siempre se aprovechan de los niños también vulnerables. Entonces, nosotros por eso tenemos que hablar de eso con estas personas y tienen que saber, estas personas que están al cuidado de nuestros hijos, que nosotros estamos enseñándoles a nuestros hijos cómo cuidarse y hablar abiertamente, también saber quiénes están al cuidado de nuestros niños. Realmente, pues como le sucedió a María en esta situación, pues fue el mismo papá el que abusó de su hija. Entonces, nosotros tenemos que estar alerta siempre a cualquier señal que nos dan los niños. Y reitero, hablar de esto abiertamente al interior del hogar, al interior de la familia. Y enseñar a los hijos específicamente con nombre y apellido. No es nadie te puede tocar, es el abuelo Federico no puede tocarte, el tío Gonzalo no puede hacerte estas y estas cosas con nombre y apellido para que ellos sepan identificar de quiénes tienen que protegerse, ¿cierto? Sin volvernos paranoicos, pero sí siendo realistas. ¿Qué tan sano es que cuando se conozcan casos muy cercanos se le cuenten a los hijos exactamente con nombre y apellido? Es decir, aquí estamos previniendo desde el hogar con ejemplos claros. Pero cuando ya conocemos un caso muy cercano en los que sabemos que de pronto no se va a sentir bien, la amiguita que fue abusada, que no se quisiera saber, ¿qué tan sano es contarlo para prevenir en los que no les ha sucedido secretaria o primera dama? Yo pienso que no hay que ponerle nombre y apellido a una personita que ha sido abusada. Pienso que uno tiene que ser prudente, mantener la reserva, pero sí decirle a los niños que hay niños a su alrededor que pueden estar pasando por una situación como esta, ¿cierto? Entonces, yo pienso que hay que tener respeto también por las personas que han pasado por un proceso como estos. No hay que ponerlos en evidencia, pero sí hablarles claramente de situaciones y de estos riesgos. Margarita Gómez Marín, la primera dama de Medellín, y Paulina Suárez, la secretaria de Inclusión Social de la Alcaldía, gracias por acompañarnos y por hablar abiertamente este tema. Hoy, sin duda, seguro a muchas familias las hemos tocado y les hemos ayudado en estos procesos, sin duda. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. A ustedes también, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés en Punto de Giro. Feliz noche.